¿Eh? ¿No es verdad, padre? ¿De qué opinas? Bueno, en realidad, yo salí a mi madre. Y ella es la viva imagen de mi padre. Sin bigote, por supuesto. ¿Cómo se hizo eso en la mano, en realidad? Ah, de chico. De chico, me enredé con un alambre de púas. Ah, viendo así hubiera jurado que se trataba de algún tipo de herida de cuchillo, alguna cosa. No, no, fue un alambre. Permiso, voy a buscar más cervezas, ¿eh? Apúrate, santo. Sí. La verdad es que usted es tu misterio para mi padre. ¿Por qué? Porque un cura tan joven, ¿no? Con su pelo largo, sus ideas progresistas en este pueblito. ¿Dónde hizo el seminario? En San Barassi. ¡San Lorenzo, padre! ¿San Lorenzo? Sí, San Lorenzo. ¿Qué dije? San Barassi. No, San Lorenzo. No, no. En Barassi tengo un amigo. Hice la primaria. San Lorenzo. Bueno. Yo me voy a ir, padre, no lo voy a molestar más porque le robó mucho tiempo y... Ok, ¿cómo son las cosas, no? Hablamos de huellas perdidas, no es el frutero importante. Usted me dijo que fue testigo de la muerte de Coraje, ¿no? Que vio cómo el intendente le sacudió, hacía quemar ropa y cayó desplomado del muerto. Coraje, he estado acá. Ahora, lo que nos explica es lo siguiente. ¿Cómo puede ser que salga vivo, en primera plana, con el diario del día de su muerte? Mire, yo podría hablarle de milagros de la fe, pero no tengo nada que explique esto. A menos que le hayan abierto los ojos al muerto y lo hayan hecho posar para la foto. Y piénselo, ¿es posible o no? Dios no es libre, ¿no? Profanar ha sido muerto. Ah, eso sí, eso sí. ¿Cómo se puede caer tan bajo, no? ¿Más cerveza? No, 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 ya estoy bien. Muchas gracias, dame, ven, va, me voy a ir. Eh, Larreta. Lo voy a acompañar al hotel. El alcohol no se lleva bien con el clima. Acá, en la cruz. ¿Qué haces acá? Quiero estar sola. ¿De dónde sacaste esa cruz? No escuchás. Te dije que quiero estar sola. Mostrame esa cruz, Ana. Salí de mi dormitorio. Esa es la cruz del padre Juan. ¿Por qué la tenés vos? Déjame en paz. Te dije que quiero estar sola. Ana, todavía estás a tiempo de devolverla. Estoy segura que el padre lo va a comprender. No solo no me crees, sino que me tratas de ladrona. Quiero rezar. Y no puedo hacerlo si vos estás acá adentro. Está bien. Está bien, te creo. Te creo. En realidad, venía por otra cosa. Me enteré que retomaste tus ejercicios. Clara te fue con el cuento. ¿Vas a decirme lo mismo que ella? Que no voy a volver a caminar. Tu hermana tiene miedo que te desilusiones. Pero para mí es una señal. Una señal. Que recuperaste las esperanzas. Si querés, podemos visitar a un especialista. Ya vimos un especialista. Un charlatán amigo tuyo. Que no me ayudó en nada. Pero podemos ir a ver a otro. La medicina avanzó mucho estos últimos años. Y si vos querés, yo... No sé. Lo voy a pensar. Ahora quiero estar sola. Mamá. Ana. Si querés ayudarme. De verdad. No digas nada de esto. A nadie. Si tengo esperanzas, es gracias a él. Dios opera a través del padre Juan. Él no lo sabe. Pero es así. Quédate tranquila. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Bye. No tiene nada.